El tío Silvano, el tío Silvano Aureoles, no ha parado, no ha cesado esta gira de la vergüenza. Ya no trae el banquito, al menos ya dejó el banquito atrás. El tío Silvano de la suerte no funcionó con su banquito, entonces ya cambió de estrategia. Y miren, hay un tuit, voy a empezar con el tuit de Silvano Aureoles. Entonces, porque Silvano Aureoles dice en este tuit donde está el video, afolita del INE, lo puso el 13 de julio, hace dos días. Nuevamente sostengo que esta causa que he emprendido no es un tema electoral, sino de seguridad nacional. Por eso me reuní con Lorenzo Córdoba. Miren, el presidente tiene un punto. No se ha querido reunir con Silvano Aureoles, ahora sí, oficialmente le dijo, no, no te quiero ver, ya solicitaste la audiencia, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no voy a entrar en el juego político, la politiquería que está aquí. Y es que si Silvano Aureoles hubiera hecho las cosas, digamos, by the book, si Silvano Aureoles hubiera ido y entregado las pruebas a la Fiscalía Especializada en Deltos Electorales, aquí están, y después hubiera solicitado una audiencia con el presidente, decirle, el presidente acabo de entregar evidencia que encontramos, que nos llegó sobre el proceso electoral y bla, 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 y lo que estamos buscando, bueno, quiero platicar con usted sobre el tema de seguridad rumbo a mi salida de esta administración, para dejar las cuentas claras, quizás el presidente lo hubiera tomado en cuenta, pero sí, pásale por, ya agotó la instancia, a mí no viene con el tema electoral, me viene con un tema de seguridad nacional, porque ya se va, quizás, ¿no? Quizás sí, quizás no, pero creo que en ese sentido se hubiera dado una reunión más con el presidente. Pero en el sentido en el que Silvano Aureoles estuvo planteando toda la, literal, la gira de la vergüenza, no era para una reunión con el presidente, y lo sabía Silvano, y lo sabíamos los medios, y lo sabían sus asesores, y lo sabía Latinos, y lo sabían todos, lo sabía la Sonora de Santanera, lo sabían todos, todos lo sabían. Y en este caso, rescato esto, porque esta es la prueba, ¿no? Me refiero justamente, y cito de nuevo este tuit de Silvano Aureoles, porque es la prueba fehaciente de que el señor no quería una reunión con el presidente para tratar un tema serio, sino que lo que quería es politiquería, lo que quería es la imagen con el presidente, porque todo es un tema electoral y demás. Y lo vuelvo a mencionar, Silvano Aureoles el 13 de julio se reúne con Lorenzo Córdoba, pero previamente dice, nuevamente sostengo que esta causa que he emprendido no es un tema electoral, sino de seguridad nacional, por eso me reuní con Lorenzo Córdoba. No tiene sentido, si no es un tema electoral y es un tema de seguridad nacional, ¿por qué se reúne con Lorenzo Córdoba y no se reúne, no sé, con la secretaria de Seguridad? ¿Les hace sentido que si está diciendo que no es un tema electoral, se reúna con el consejero presidente del INE, en vez de reunirse con la secretaria de Seguridad? ¿Por qué es un tema de seguridad nacional? ¿Por qué no te reúnes con Rosa Isela? Si es un tema de seguridad, no es un tema electoral, ¿por qué no buscas una reunión con Rosa Isela? ¿Por qué no buscas una reunión con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Corrodero? Son las instancias que te pueden apoyar en el tema, pero es que no es un tema electoral, pero me reúno con Lorenzo Córdoba. El punto es que aquí no acaba, y esto es lo que le da todo el argumento al presidente López Obrador, para no tener por qué, o sea, ni siquiera es no querer, es no tener por qué reunirse con Silvano Aureoles. Así que vamos a ver y escuchar justo lo que dijo Silvano Aureoles. Lo que les menciono, este no es un tema electoral, pero me reúno con el consejero presidente, y de paso, aquí va el bait, digo, ya que lo pasé a visitar, le hago unas sugerencias para cambiar la manera en la que se vota en México. Escuchen ustedes qué dijo. Yo he afirmado categóricamente que hubo narcoelección y que eso es el mayor peligro y el mayor reto que hoy enfrenta el Estado mexicano, porque todo lo que hemos trabajado, lo que se ha construido a lo largo ya de décadas, todo el andamiaje jurídico, las reformas constitucionales, las instituciones que se han creado, todo eso termina el día de la jornada electoral, cuando la delincuencia organizada decide por quién vota la gente o por quién no vota, en función de sus intereses. Y eso nos lleva al otro paso, que le he planteado ya al presidente del INE, que urge dar el otro paso. A mi juicio, el modelo electoral como está ahora, el ritual de la mesa, de las urnas, la casilla, está agotado, porque ahora los delincuentes ya saben operar elecciones, ya saben cómo hacerlo. Y ahí termina todo el esfuerzo de miles de personas, ahí terminan el momento que ellos, por las armas, con amenazas y con levantones y con todo lo que hacen, echan a perder todo y ellos deciden quién gana. En este caso, les convenía, o así acordaron, que ganara Morena, el partido del presidente, que lo están usando como instrumento para controlar municipios, controlar gobiernos estatales y no duden que están pensando en cómo en el 24 ellos ponen al presidente de la República. Por eso, la gravedad del asunto, y voy a defender esta causa, porque es la libertad de las y los ciudadanos y el peligro de que México se convierta en un narcoestado. Entonces, no es un asunto ni siquiera electoral, es un tema de seguridad nacional. Por eso vine a ver al presidente del INE, le entregué una serie de propuestas y coincidimos en que tenemos que dar el otro paso. Si no, el futuro de México está en riesgo. Muchas gracias. Se lo acabo de... Pensé que se lo había contestado, pero no, creo que lo acabo de hacer en este momento. Yo no sabía que los asuntos de seguridad nacional los atendían en el INE. Hasta donde yo me quedé, era en la SEGO, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o en la Guardia Nacional. Hasta donde yo me quedé, ¿no? Digo, quizás estoy mal y también el INE tiene una oficina para atender asuntos de seguridad nacional. Pero no, lo que hizo Silvana Orioles fue confirmar. Sabemos que no estoy mal y no es por darme mis baños de... Ya saben qué, pero sabemos que no estoy loca. Un poquito, sí, pero ahorita no. En este tema, Silvana Orioles va al Instituto Nacional Electoral y aprovecha toda esta gira de la vergüenza para proponer un esquema distinto de elecciones y se está colgando de un tema electoral. Entonces, tiene todo el sentido del mundo el que el presidente López Obrador le diga no te quiero ver. O sea, no porque no voy a entrar en el juego. ¿Por qué? Porque estás buscando un tema electoral. Porque los procesos siguen firmes. ¿Por qué? Porque ahí están las pruebas. Y Silvana, antes de que se victimice, pues ahí están las pruebas. Silvana Orioles, ya lo habíamos pasado en este espacio. No había buscado audiencia con el presidente López Obrador formalmente para tratar este tema. Lo hizo en meses pasados. De hecho, cuando recién había entrado el presidente hizo en 2018 y 2019 una solicitud de audiencia con el presidente. De ahí en fuera, las solicitudes de audiencia vinieron para 2020, pero ya cuando se conformó la alianza federalista no fue una en particular. Y desde ese momento el presidente, pues sí, ha estado bateando a la alianza federalista que de hoy no queda mucho. Hoy la alianza federalista, bueno, cuando se han vuelto a reunir la alianza federalista, se rompieron lazos en esta alianza a partir de Cabeza de Vaca. Y es que ahora viene otra parte. Tráeme don David. Cabeza de Vaca.